y demostrando una y otra vez sus límites, reformas indispensables son saboteadas constantemente por intereses que se verían afectados por su aprobación. Los sindicatos y los partidos y los monopolios públicos y privados, en mi libro hay un capítulo dedicado a lo que nos mantiene maniatados, el capitalismo de fuates, Carlos Slim, La Chinampa y la Ballena, subtitulo esa sección, Televisa, El Primer Poder, Ricardo Salinas, Diego, Chandrajear para Ganar. ¿Y a qué me refiero? Que estos actores, entre tantos más, explotan la precariedad democrática en su favor, cabildeando para obstaculizar los cambios en lugar de sumarse a ellos, resistiendo las demandas de rendición de cuentas al estilo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, rechazando el recorte a su presupuesto al estilo de los partidos políticos, obstaculizando la competencia al estilo de los multimillonarios en la lista de la revista Forbes, criticando la eliminación de los privilegios fiscales al estilo de las cúpulas del sector privado, chantajeando a la clase política al estilo de Televisa, condicionando cualquier reforma fiscal o laboral a la supervivencia de personajes impunes al estilo del PRI, y ahí pulula todavía Humberto Moreira. Ahí está, en la nueva era sobreviven los viejos demonios, el patrimonialismo, el rentismo, el uso arbitrario del poder y la impunidad con la que todavía se ejerce, remanentes de aquello que escribo en el país de uno, de dónde venimos, del gobierno como distribución del botín, de las lecciones que heredó el profesor Hank, del negado de la familia Salinas, de ese sistema que concibe a la impunidad como condición necesaria, de la emulación panista del PRI en los últimos 11 años y del suicidio perrenista. Y el precio de todo esto es evidente, una democracia condenada a la baja calidad, a la representación ficticia, al mal desempeño institucional, a partidos políticos alejados de la gente aunque logren convocarla al zócalo o a la sede partidista, a empresarios que exigen sí que el Estado cobre más impuestos, más no al sector privado, a élites políticas adeptas a tomar decisiones cuestionables, corroídas por divisiones internas, incapaces de resolver problemas, perenes de desigualdad y violencia, propensas al liderazgo populista o autoritario que promueve como fuerza redentora, incluso con un copete electrónico, ante un país incapaz de salvarse a sí mismo. Todo producto de un sistema político y económico que evidencia serias fisuras. Y por eso, por eso como argumento en el país de uno, y los invito a recorrerlo conmigo, por eso la consigna actual no debería ser la celebración de lo logrado, sino la honestidad ante los errores cometidos, el reconocimiento de lo mucho que falta por hacer, ese México posible al que tenemos derecho a aspirar, un México capaz de triunfar gracias al vigor de su sociedad, un México abierto al mundo, a ideas, a inventos, a bienes, a servicios, a personas y culturas, un México capaz de adaptarse a nuevas circunstancias globales y reaccionar con rapidez ante los retos que entrañan, un México capaz de creer en los hábitos mentales que promueven la participación, en lugar de la apatía, la crítica, en lugar de la claudicación, el optimismo de la voluntad por encima del pesimismo de la fracasomanía. Un país de personas que empiezan a pensar por sí mismas y no necesitan a políticos, líderes sindicales, maestros, empresarios o intelectuales que les digan cómo hacerlo. En la novela de Tolkien, El Señor de los Anillos, una de mis novelas favoritas, el hobbit, Frodo, es un héroe renuente. Frodo no quiere asumir la tarea que le ha sido encomendada, Frodo preferiría quedarse a vivir en el Shire y vivir en paz. Y en México muchos frodos piensan así, actúan así, quieren desentenderse así, prefieren criticar a quienes gobiernan en vez de involucrarse para hacerlo mejor, eligen la pasividad complaciente, en lugar de la participación comprometida. Pero Frodo no tiene otra opción y el ciudadano mexicano tampoco. Frodo tiene la tarea de salvar a su mundo y un ciudadano mexicano tiene la tarea de salvar a su país. Un hobbit insignificante destruye el anillo y un ciudadano mexicano puede hacerlo también. Como dice el mago Gándalo, todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que nos ha sido dado. Y para México es tiempo de preguntar y Frodo. Ser Frodo, ser un ciudadano participativo, requerirá hacer una declaración de fe, como la frase que acuñó Rosario Castellanos. Y leer este libro que contiene en su capítulo final 10 acciones ciudadanas para cambiar al país, que trata de crear con su lectura una filosofía personal basada en la premisa de que la acción individual y colectiva sí sirve. Una lista de reglas para ver y andar, vivir y cambiar, exigir y no sólo presenciar un conjunto de creencias que son tregua contra el pesimismo, antídoto contra la apatía, recordatorio del destino imaginado, un ideario con el cual combatir el desconsuelo que deja leer los periódicos de manera cotidiana. Y la única esperanza ante el diagnóstico contenido en este libro, El País de Uno, se encuentra aquí, en esta habitación y en esos mexicanos fuera de ella, empeñosos, valerosos, combativos, que se niegan a participar en el colapso moral de su país. Los que insisten en la transparencia en lugar de la opacidad, los que optan por la construcción en lugar de la destrucción, los que se niegan a ser parte del desmantelamiento, los que quieren enfrentarse al viejo problema de cómo defender intereses particulares mientras pelean colectivamente por el bien común y que ante lo contemplado rehúsan esquivar la mirada o perder la fe. Gracias. Gracias.